Apreciado profesor, quiero invitarlo al encuentro que vamos a realizar el próximo 4 de diciembre de 8 a 10 de la mañana en el Auditorio Mayor, donde vamos a hablar sobre la investigación desde la perspectiva de la interdisciplinariedad y la internacionalización. Allí miraremos cómo hemos avanzado en investigación y cuáles son los planes que tenemos para desarrollar hacia el futuro con el apoyo de usted. También quiero invitarlo a unos talleres que vamos a realizar con el fin de generar varias ideas sobre cómo fortalecer la investigación basado en un ejercicio que realizamos en el 2016. Para ello, lo invito a que seleccione una de las fechas que están planteadas en este formulario. Nos vemos pronto.